Esta feria es muy interesante porque hay diversidad de flores, está todo muy organizado, todos los stands, muy buen servicio al cliente. De verdad me encantaría participar en uno de los talleres para conocer más de toda la flora de la República Dominicana. De verdad que está todo muy chulo. Muchas gracias que estas ferias se sigan impartiendo, se sigan haciendo para que uno tenga un domingo, un día que uno no tiene para dónde coger, uno pase rato, que uno lo pase excelente. Nosotros agradecemos a Randín Botánico por su gran organización en esta gran actividad. Fue una excelente feria, tres días de un auge grandísimo. Gracias a Dios el clima nos ayudó. Gracias.